Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos Ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros Aunque sé que en la calle esperanza se alquilan con suelos Es mejor no tragar agonía mordiendo veneno Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños Aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo Por vivirla contigo a hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Oh, 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 sin ti pa' qué Bien sabes que yo sin ti no me quedo mi trozo de cielo Oh, 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 sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurra con todas las letras de la becerra Nadie quiere soltar el testigo y ser el primero Nadie quiere morir ni siquiera quien quiere ir al cielo No me gustan los días contados ni voy a contarlos En la calle de los imposibles se vuelven milagros Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños Es por eso que a veces la vida se pasa volando Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo Por vivirla contigo a hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Oh, 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 sin ti pa' qué Bien sabes que yo sin ti no me quedo mi trozo de cielo Oh, 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 sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurra con todas las letras de la becerra Oh, 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 oh Sin ti pa' qué mi trozo del cielo Yo sin ti no me quiero Sin ti pa' qué Sin ti pa' qué Mi trozo del cielo Yo sin ti no me quedo Yo sin ti no me quedo